Es un territorio soberano ubicado en el sur de Asia, y el séptimo país más extenso del mundo, hogar de la cultura del Valle del Indo, cuna de grandes religiones y región histórica por sus rutas comerciales, una nación multicultural y sumamente diversa. A continuación, te traigo un listado con 30 datos curiosos sobre la India que debes conocer, comencemos. 1. Con una población aproximada de 1.373.493.500 personas, es el segundo país más poblado de la Tierra, después de China, pero según los expertos, para 2022 la población de la India podría superar a la de China. Actualmente la India es la democracia más grande del mundo. 2. Su capital es Nueva Delhi, y la ciudad portuaria más importante y más rica de la India es Bombay, o Mumbai, cuya población se estima que supera los 19 millones de personas. El estado más poblado se ubica al centro norte del país, es Yutar Pradesh con 200 millones de personas. 3. La religión predominante en el país, es el hinduismo, a ella pertenece el 80% de la población. El 13,4% son musulmanes, por lo que el país posee la tercera población musulmana más grande del mundo. También existen cristianos, Sikhs, budistas y otros en un menor porcentaje. 4. Existe cierto debate en cuanto al nombre de los ciudadanos del país o gentilicio, pues recordemos que durante el descubrimiento de América, Colón y sus acompañantes creyeron que habían llegado a la India, o las Indias, como se les conocía entonces a la India y algunos países de Oriente. Debido a esto los europeos llamaron indios a los nativos de América, denominación que muchos todavía utilizan, por lo que es común escuchar el uso de hindúes para referirse los oriundos de la India. Pero el hinduismo es una religión, y aunque es la religión mayoritaria del país, allí también existen muchas religiones diferentes, por tanto, sus habitantes son indios, no hindúes. 5. El hinduismo, es una de las religiones conocidas más antiguas. Sus escritos sagrados datan de 1400 a 1500 años antes de Cristo. Es también una de las más diversas y complejas, teniendo millones de dioses y gran diversidad de creencias. Según la literatura hindú hay más de 330 millones de divinidades. Las más importantes son Brahma, creación, Vishnu, conservación, y Siva, destrucción. Los libros sagrados del hinduismo son los Vedas, y son considerados los textos religiosos más antiguos del mundo. El hinduismo se caracteriza por creer en la reencarnación y en el karma, que es el resultado de las acciones de los individuos. 6. Todas las principales religiones mundiales están representadas en la India. Cuatro religiones han nacido en la India, el hinduismo, el budismo, el jainismo y el psiquismo. 7. Desde hace milenios, el sistema de castas, divide y clasifica a las personas en varios grupos dentro de la sociedad india. Ancladas en el hinduismo, las castas son heredadas. No pueden ser suprimidas ni cambiadas, y determinan con quién debes casarte y qué tipo de trabajo podrás desempeñar. Cada casta según los textos sagrados surge de la parte del cuerpo del dios Brahma. A los que nacen en las castas superiores tiene ciertos privilegios, realizan los trabajos más agradables y ocupan los cargos más respetables de la sociedad, mientras los que nacen en las castas inferiores, o los incastas, deben realizar los trabajos más duros y desagradables. Los incastas, son más de 200 millones de personas que viven en una situación de miseria, a los cuales se les prohíbe estar cerca de los de las castas superiores e incluso visitar ciertos lugares, y han sufrido a menudo de discriminación y maltrato. La única forma, según este sistema, de poder escalar de una casta inferior a una superior es a través de la reencarnación. Actualmente la constitución del país prohíbe la discriminación de las personas por su casta, y aunque en las zonas urbanas esta creencia se ha suavizado, en las zonas rurales de la India, continúa muy arraigada. 8. El Ganges es uno de los ríos más sagrados para los fieles del hinduismo. En el que millones de seguidores se bañan para purificarse. En las orillas del Ganges está asentada una de las mayores concentraciones de población del mundo. También es vital para millones de indios que aún hoy viven en su curso y dependen de él para sus necesidades diarias. Como es considerado sagrado muchas personas lo usan como morada para dar el último adiós a los difuntos. Allí, específicamente en la ciudad de Baranasi, son cremados los cuerpos y muchas veces son arrojados directamente al río, puesto que las personas pobres no poseen recursos para pagar un funeral. La contaminación del río Ganges se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años. Los productos que lo contaminan incluyen restos de las cremaciones humanas, esqueletos, aguas residuales, y desperdicio de las cientos de fábricas, que lo convierte en uno de los ríos más contaminados de la tierra. 9. Es frecuente encontrarse con sadhus, que son monjes nómadas que pertenecen a distintas sectas del hinduismo, y dependiendo de esto, usan o no vestimenta, algunos se cubren el cuerpo de cenizas de cremaciones, llevan un cráneo humano para beber lígidos y practican rituales que pueden resultar extremos para la mayoría de nosotros, a menudo son venerados, y generalmente permanecen en lugares relacionados con la muerte. 10. El templo de Padmanabhaswamy, es el más rico del mundo. Ubicado en el estado de Kerala, no solo es el templo hindú más rico del mundo, sino que también se cree que es el lugar de culto más rico que haya existido. En 2011, las bóvedas del templo se abrieron por primera vez en más de 130 años, y en el interior se encontraron miles de millones de dólares en oro, plata y piedras preciosas. 11. El yoga se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se originó en la India, y se calcula que existe desde hace 5.000 años. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. 12. Kunmela, es una peregrinación y festival religioso hindú, que se celebra cada 12 años, y que es considerada la conglomeración de personas más grande del mundo, solo en 2013 se estima que 100 millones de personas se bañaron en las aguas del río Ganges, en un transcurso de 55 días y la masa de personas, fue fotografiada desde el espacio. 13. Las vacas son símbolo de la fecundidad y la maternidad. Muchos dicen que son sagradas para los hindúes, otros afirman que son respetadas. Están protegidas por la ley y nadie osa hostigarlas, maltratarlas y mucho menos sacrificarlas para aprovechar su carne. Es habitual verla en casi todos los lugares rondando por los alrededores, y existen varios festivales hindúes donde son veneradas. 14. El idioma oficial de India es el Hindi, junto con el inglés. El Hindi es el quinto idioma más hablado del mundo. Pero existen además de estos 18 idiomas considerados también oficiales, entre estos, el tamil, telugu, malayalam, bengalí y canada. En total en el país se hablan más de 1600 lenguas. India también posee la segunda mayor población de personas que hablan inglés en todo el mundo, después de Estados Unidos. 15. Dentro de la gastronomía, la mayoría de los sabores de la India están íntimamente relacionados por el uso significativo de especias, y una gran variedad de verduras. Dentro de esta tendencia general existe una diversidad enorme de estilos locales. Entre sus platos típicos están, el masala dosa, usualmente servido en el desayuno es una especie de crepe, relleno de papa y cebolla frita. El aloparanta, es un pan que se rellena tradicionalmente elaborado, con papa. El papad, tortas muy finas de harina de lentejas. Y el dal, un plato basado en lentejas. Y aunque es un país con un inmenso número de vegetarianos, muchas personas consumen carne, y una receta famosa con carne es el pollo tandoori, pollo asado marinado con una mezcla de especias. 16. Entre sus costumbres. Los indios usan la mano derecha para comer, a veces utilizan el naan, que es un pan plano, para recoger la comida. Tras comer, eructar es señal de que la comida estaba rica. En muchos lugares no hay inodoros, y tampoco papel higiénico, ya que utilizan la mano izquierda para asearse. No es común mostrar afecto en público, y cuando mueven la cabeza para los lados, están afirmando, o diciendo que sí. 17. El punto que muchos hindúes se dibujan entre las cejas, se llama Bindi o Tilak, y es un símbolo religioso. Representa la vista divina y muestra que uno es hindú, o que profesa el hinduismo, y también es una marca de belleza para las mujeres. 18. El país posee alrededor de 35 lugares considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, entre ellos. El famoso Taj Mahal, el fuerte de Agra, el conjunto arquitectónico Fatepur Sikri, la tumba de Umayun, los monumentos de Kutuminar, el fuerte rojo, templos de Kajurajo, los monumentos de Ampi, entre otros. 19. El deporte más popular es el cricket. Un deporte en que los partidos pueden durar desde unas horas hasta unos días. 20. Además de descubrir el cero. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría se originaron en la India. 21. En India hay la segunda comunidad más grande de programadores después de los Estados Unidos. 22. India es el mayor productor de películas del mundo. Bollywood, y otras industrias del país, producen un promedio de más de mil películas por año. 23. El templo de las ratas o templo de Karnimata tiene más de 600 años de antigüedad y está en el estado de Rajasthan. En él viven más de 30 mil ratas y se considera que son una reencarnación de Karnimata. 24. El lugar más húmedo o lluvioso del mundo está en India, se trata de Mausin Ram, ubicada en el estado nororiental de Megayala, con un promedio anual de más de 11 mil milímetros de lluvia. Es tanta la lluvia que cae allí que muchos de los puentes de la zona están hechos con las propias raíces de los árboles, pues los materiales tradicionales de construcción no aguantan las extremas inclemencias meteorológicas. 25. Un oficio popular aunque inusual en el resto del mundo, son los encantadores de serpientes venenosas. Aunque en el país fue prohibido desde 1970, en zonas rurales es común encontrarse con estos personajes quienes viajan de un lugar a otro, realizando demostraciones. 26. Cubierto de oro auténtico, el templo dorado de Amitzar, es el lugar más sagrado para los Sikhs, y es incluso más visitado que el Taj Mahal. Fue erigido en 1577 en el lago Amitzar, y es considerado por muchos, uno de los más bellos del país. 27. Era uno de los países más ricos del mundo hasta que fue invadido por el imperio británico en el siglo XVII. 28. En agosto de 1947 la India obtuvo la independencia de Gran Bretaña para cuya consecución fue básica la figura de Mahatma Gandhi. 29. Las pinturas rupestres de Vimbetka, declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, tienen aproximadamente 9.000 años y son los vestigios de vida humana más antiguos de la India. 30. El país posee 9 de las 10 ciudades con el aire más contaminado del mundo. Según estudios, los residentes de Delhi, inhalan a diario el equivalente a media caja de cigarrillos. Amigos, hasta aquí este video, no olvides suscribirte y activar la campanita, déjanos tus comentarios y regálanos un like, si te ha gustado. Como siempre te espero en el próximo video.